Presentado por el señor malvado Hay que ver como hemos cambiado, eh De ser entretenido, gracioso A ser cansino No somos nada interesante, estamos politizados Esto da asco Cuando haya algo interesante, avísadme Hay un millón de ojos Yo no soy ningún tarado Soy como Dios Y Dios es como yo No soy yo No soy yo No soy yo ¿Te crees superior solo por la nación que es escrito en tu carta de identidad? ¿Pensé que el mundo sirvió todo otro color y todo el resto sea solo? ¡Qué banalidad! ¿Qué pasa cuando el cielo será nero? ¿Cuándo el supermundo se olvidará? ¿Qué pasa cuando el mundo se olvidará? ¿Qué pasa cuando el mundo se olvidará? ¿Qué pasa cuando el cielo será nero? ¿Cuándo el supermundo se olvidará? ¿Qué pasa cuando el mundo se olvidará? Joaquín Buendía, alcalde de Alcantarilla y yo os deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo, es agua. Cuando hay algo interesante, avisadme. ¡Suscríbete al canal!